Un bello romance, una historia de amor, plena juventud para los dos. Yo venía del norte, viajaba hacia el mar, tú volvías de veradear. Y el destino quiso que hubiera una unión, y acabamos en los regales, éramos solo dos chavales. Descubrimos juntos un hermoso amor, nuestros cuerpos se estremecieron y nació un amor sincero. Y de aquel romance nació nuestro amor, y hoy lo recordamos con pasión. Y tú regresabas de veranear, yo del norte al sur, vivo hacia el mar. Hacia el mar, éramos muy jóvenes para el amor, nuestros cuerpos se estremecieron y nació un amor sincero. Y acabamos juntos haciendo el amor, ya que fue nuestro amor primero, pero fue un amor sincero. Un bello romance, una historia de amor, plena juventud para los dos. Yo venía del norte, viajaba hacia el mar, tú volvías de veradear. Y el destino quiso que hubiera una unión, y acabamos en los regales, éramos solo dos chavales. Descubrimos juntos un hermoso amor, nuestros cuerpos se estremecieron y nació un amor sincero. Un bello romance, un bello romance, una historia de amor, plena juventud para los dos. Yo venía del norte, viajaba hacia el mar, tú volvías de veranear. Un bello romance, un bello romance, una historia deує muerte. Un bello romance, una historia de Carolina en Las compras más de기를 celebrar. Un bello năm, un bello romance, una historia de flaws, estás volvías de veranear. De nada ya no, tu pensaba en la historia, vos 씻os de aumento. ¡Gracias!